seguimos aquí y ahora vamos a oír que nos pregunta un señor por whatsapp como que tú dices que se dice el whatsapp el whatsapp no mentira doctora whatsapp usted lo dijo bien vamos a oír que es lo que el hombre nos está preguntando porque está interesantísimo según me contó el jefe doctora nancy soy un hombre abusado por mi esposa yo lavo plancho hago todos los oficios de la casa recojo a mis hijos de la escuela les ayudo con las tareas y ella llega por las noches de trabajar ella trabaja en seguridad y llega y quiere que tengamos intimidad quiere que hagamos el amor obviamente doctora estoy cansado ella se enoja adicionalmente como es tan brava siempre tenemos problemas mis amigos inclusive se burlan de mí porque me dicen que soy el domado doctora yo ya yo ya no sé qué hacer necesito su ayuda aconseje para la foto pero del todo y peor para el vídeo pero vamos opinen rápido porque ustedes hablan mucho muy valiente no tenemos hoy no le voy a decir porque en méxico había un personaje que era doña soy la peces don soy lo soy el que lava a mí lo que me dice a mí lo que me da risa es que el señor grabó el vídeo desde la cocina me imagino mientras le estaba haciendo la dijo voy a aprovechar a grabar este vídeo acá yo lo que puedo decir es que voy a citar una frase célebre de la doctora es hermano gradúese de hombre porque porque la va porque plancha porque hace lo mismo que hemos hecho las mujeres durante toda la vida gracias lo están abusando porque sé pero cuando lo hacen las mujeres como se llama no 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 momento voy a citar otra frase de la doctora la doctora siempre dice hay que cooperar alán alán mira no yo te apoyo a ti porque una cosa es es compartir responsabilidades del hogar exactamente y también paula tiene razón que la mujer lo haga todo y la cojan de guisa no y que el que le pegue que lo regañe que estoy ahí en sí por eso lo obligan a tener yo sabía que tenía que había tenía que ver un espacio en el programa y que a la y yo estuviéramos de acuerdo por algún día bueno yo le voy a decir amigo que una pareja no es pareja si una está aquí otra está allí la pareja tiene que tener simetría decimos los terapeutas familiares o sea tienen que ser iguales usted no puede casarse con un hombre que usted lo mangoné ya la señora lo único que le falta es ponerlo de alfombra y ella caminar encima de usted es más usted está tan preso en ese lío que hasta su ropa parece de un preso yo creía que era de la cárcel que estaba hablando señor despiértese gradúese de hombre parece que la parte de abajo no está fuerte póngase fuerte usted tiene que decirle a su mujer me parece muy bien yo te puedo ayudar si tú estás trabajando y yo no pero esto de que lo tenga así machacado 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 despiértese y váyase a trabajar aunque sea recogiendo tieto en la calle haga algo para que usted lleve algo a la casa y pueda tener una relación de igual con su esposa muchas mujeres que fuimos bien machacada y es verdad la que dejaron porque a mí nadie me machaco nunca pero muchas mujeres que fuimos muy machacadas ahora cuando tenemos un poquito de poder y de dinero nos gusta machacar a los hombres nadie absolutamente nadie debe estar en una situación donde se siente machacado allá abajo en un pilón así y usted lo está es más yo no sé ni cómo su mujer le pide sexo porque si usted fuera mi marido yo no tuviera ni ganas de ver para allá ok así que y ustedes aportarse bien usted sabe que ya nos vamos pero dios lo libre de no coger ese mardito control y meterlo en el zafacón o en una gaveta cuando se acabe el programa sea ahora usted saque el control y cambie todo lo que usted quiera pero doctora nancy jamás un beso hasta la próxima